Voceros del Comité Intergremial del Departamento se reúnen en Tumaco con el presidente Iván Duque el próximo 8 de agosto. Los temas de seguridad serán abordados en este encuentro. Necesitamos la presencia de una autoridad del nivel nacional para que nos venga aquí a ayudar y a poner orden en el departamento de Nariño porque si definitivamente no hemos tenido una directriz clara por parte del departamento para saber qué es lo que está pasando y qué acciones se están tomando frente a estos actos de violencia que se vienen suscitando aquí en el departamento. A los gremios les preocupa, entre otros aspectos, lo que ocurre en la vía panamericana entre Pasto y Popayán, un tema recurrente con la relación en asaltos a mano armada en esta zona del suroccidente del país. Se logrará entender que esta vía hay que hacerle un permanente seguimiento y acompañamiento en términos de seguridad. Sabemos que nuestra fuerza pública hace todo lo posible y hace presencia en el corredor, pero definitivamente sí necesitamos hacerle un seguimiento permanente y un monitoreo a todos los compromisos que se asumen en estos consejos de seguridad. En el encuentro con el presidente de la República, varios empresarios y representantes de sectores gremiales le solicitarán al mandatario una revisión de los proyectos estratégicos para el suroccidente del país.